Miren, vamos a información internacional, información del mundo, porque estas son imágenes en vivo del descontento de los ciudadanos franceses, son de las protestas contra el proyecto de pensiones de Francia que recrudecieron este jueves. Esto después de que Elizabeth Bourne, primera ministra, acudiera a la Cámara Baja del Parlamento para anunciar un procedimiento, es un procedimiento especial que garantiza que se adopte esta propuesta de ley de pensiones que eleva dos años más, es de 64 años ya la edad para jubilarse, anteriormente era de 62 y bueno, estas son manifestaciones, el descontento de la sociedad allá en París, en la capital francesa por esta propuesta de pensiones impulsada por el presidente de Francia de aquel país, Emmanuel Macron ya son varios días, son varias semanas de estas manifestaciones, de estas protestas en donde hemos visto distintas imágenes, distintos escenarios, no solamente en la capital de Francia, en París sino en ciudades aledañas también, el descontento de la ciudadanía de Francia ante estos dos años más que se suman a esta edad para jubilarse, de 62 ya serían 64 años, son las 18 horas con 16 minutos allá en París, Francia y así es como se llevan a cabo estas manifestaciones en contra de este proyecto de ley de pensiones impulsado por el presidente francés Emmanuel Macron Gracias, estaba activo? Gracias.